Dentro del modelo educativo de la Universidad Europea está el desarrollo de competencias transversales de los estudiantes. Por ese motivo hemos organizado cuatro charlas en torno al mundo del arte. Estas charlas han estado conducidas por Dani Levinas, que es un importante coleccionista e intelectual que tiene una visión poliédrica del mundo del arte. Es difícil explicar las razones por las que uno compra. Es un poco un vicio, además, pero es una pasión. Estas cuatro charlas se han desarrollado en el plató de la Universidad Europea y hemos tenido cuatro temáticas muy distintas, pero complementarias para entender el mundo del arte. La primera ha sido una charla con una galerista, con Silvia Ortiz. Es un trabajo apasionante. Te enganchas, tú lo dirás, que en este mundo del arte es un mundo que te atrapa y del que no puedes salir. La segunda charla ha abarcado el mundo de las ferias de arte con Carlos Urroz, director de Arco. Yo creo que los artistas no tenéis que estar tan obsesionados en hacer cosas, sino en pensar lo que hacéis, en pensar en el mundo en el que vivimos. Estáis muy orientados al objeto, a hacer, y no tanto a pensar por qué hacéis las cosas. La tercera charla ha sido con Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía. ¿Qué es un museo? Es la idea que tenemos del XVIII, es el MoMA, es el Pompidou, es el Guggenheim. Hay una serie de ideas recibidas que, de algún modo, tenemos que cuestionar. Y luego, por supuesto, un museo es una estructura de mediación, mediación con públicos, mediación con el sector del arte. Y la cuarta charla, como no podía ser de otra manera, ha terminado con un artista, con Bernardi Roy. Hay algo fundamental en el hecho de construir imágenes que a mí me gusta, o que me gustaría producir, que es esa transformación, porque a mí me pasa. Como te decía antes, yo también soy espectador. Yo hago porque veo, y escribo porque leo. Si no, no puede ser. Para nosotros, el seguimiento de estas charlas, por parte de los estudiantes, de todas las titulaciones de la universidad, ha sido un éxito. Aporta un valor muy importante a la formación de nuestros estudiantes.